Bienvenidos al módulo de gestión de tesorería. En esta presentación abordaremos los temas de gestión de tesorería, capital de trabajo y administración de efectivos. Revisaremos los riesgos que debe coberturar una tesorería, los tipos de capital de trabajo, activo corriente, capital de trabajo neto y capital de trabajo estructurado. Los motivos sobre los efectivos que debe tener una empresa, sobre los excedentes que se debe invertir en inversiones temporales y debe estar alineados con el riesgo de la empresa. También tendremos una casuística sobre capital de trabajo, una auto evaluación y conclusiones. Las finanzas como parte de la planificación estratégica de una empresa abarca los temas de decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y decisiones de administración. La tesorería es parte de las finanzas y debe coberturar los riesgos, riesgos de operación, propiamente que la empresa continúe en marcha, que no por falta de efectivo la empresa pueda continuar. Riesgos de crédito y cobranza, es decir, por las operaciones de las ventas, las facilidades y negociaciones con los clientes. Riesgos financieros, riesgos financieros de divisas y tasas de interés en cuanto a las variaciones de los tipos de cambio de las divisas que la empresa realiza o ejecuta. Y riesgos de abastecimiento o commodity para aquellos contratos a futuro, contratos como quizás productos de trigo, de café, etcétera, para algunos tipos de empresa. El capital de trabajo es el efectivo que una empresa debe tener para que siga operando, pero no solo lo consideramos como efectivo, sino también las cuentas por cobrar, los derechos y también los realizables como el inventario. Es decir, el capital de trabajo administrativo llamamos activo corriente o capital de trabajo bruto. El capital de trabajo contable es la diferencia entre el activo corriente menos los pasivos corrientes. Y el capital de trabajo neto estructural son los fondos necesarios para la operación. Es decir, dentro del total del activo corriente hay un monto mínimo que la empresa debe contar para que continúe sus operaciones. En cuanto a las fuentes de financiamiento que tenemos como tema 2, esto está relacionado con el capital de trabajo estructural, el cual se financia a largo plazo, y el capital de trabajo temporal se financia a corto plazo. ¿Cuál es el capital de trabajo temporal? Imaginemos que una empresa comercial realiza una campaña por el Día de la Madre o por el 28 de julio. Por esa campaña va a requerir una mayor mercadería. Entonces, ese diferencial en cuanto a sus operaciones habituales o no cíclicas de meses anteriores, ese diferencial o ese incremento es el que se debe descubrir con un capital de trabajo temporal, un financiamiento de corto plazo. Las políticas de capital de trabajo pueden ser capital de trabajo de incremento y capital de trabajo restrictiva. Las de incremento, como su nombre dice, vamos a tener saldos mayores de efectivo, de inversiones temporales, de cuentas por cobrar y de inventario. Esto en el corto y mediano plazo va a generar un mayor efectivo en la empresa. Y las políticas restrictivas, no vamos a tener cuentas por cobrar, es decir, las ventas no a crédito, o en cuanto a ventas de crédito muy restrictivas, saldos de caja menores y no contar con inversiones temporales. La política de crédito e incremento genera un costo de mantenimiento y esto se ve reflejado en la rentabilidad. A mayor liquidez, es decir, una política de trabajo de incremento, una menor rentabilidad. E inverso, en una política de capital de trabajo restrictiva, es decir, menor liquidez, se generaría una mayor rentabilidad. El capital de trabajo, o también conocido como ciclo de operación, es decir, va a medir el tiempo desde que la empresa adquiere los bienes que son parte para su venta y durante todas las etapas también de realizar estas ventas, la mercadería y de efectuar estos pagos a los proveedores que se adquirió y efectuar los cobros por estas ventas. Entonces, durante todo este periodo, se tiene que llevar a cabo el ciclo de operación de capital de trabajo adecuadamente administrativo. Conocer cuál es el ciclo de operación según el modelo de negocio. Por ejemplo, las empresas constructoras tienen un ciclo de operación mucho más largo en cuanto a tiempo que las empresas de retail o de comercio. ¿Cuáles son los motivos por los que una empresa cuenta con efectivo o debe tener saldos en efectivo? Facilitar la operación de la empresa, continuar en marcha, el cumplimiento de los pagos importantes deben estar programados y los fondos deben estar separados para los mismos. Riesgo de liquidez ante la falta de fondos si la empresa no continúe sus operaciones. Puede ser mucho más costoso que una empresa se paralice o no continúe al no contar con liquidez. Aprovechamiento de oportunidades, quizás en la compra de bienes o subcontratos y se encuentran oportunidades con descuentos o precios más competitivos y sostener una imagen de liquidez ante acreedores e inversionistas y terceros. Debe administrarse adecuadamente y tener los controles de estos saldos a través de cuentas corrientes, tesorerías centralizadas si son empresas de un grupo o que cuentan con sucursales. Buscar remuneración de estos saldos con los bancos, remuneraciones de las cuentas y un control de los valores mobiliarios y garantías, es decir, aquellas inversiones temporales que puede realizar una empresa, llávense pabeles comerciales como bonos o acciones o productos como depósitos a plazo a una fecha determinada. Factores para tener los saldos de tesorería o determinar los importes en tesorería. Va a depender el giro de la empresa. Una empresa de retail debe tener constantes saldos flat. Una empresa constructora o industrial, sabiendo las programaciones de las fechas, debe tener administrar sus fondos para determinadas fechas y no probablemente tener constante el saldo. Desde luego que el tamaño de la empresa, el ciclo operativo que está relacionado al giro de la empresa, los intereses o tipos de cambio que puede tener también una empresa, es decir, una empresa importadora debe administrar adecuadamente la cobertura de los dólares, más aún en los periodos en los cuales hay fluctuaciones de la divisa y las tasas de interés. El hecho de no contar saldos puede ser mucho más costoso que efectuar un financiamiento de corto plazo para poder cubrirlo. Las inversiones temporales o inversiones de corto plazo son aquellas inversiones en papeles comerciales, llámese bonos, acciones u otras que la empresa puede considerar. Para ello debe contar con una política de inversión, con una política de riesgo, es decir, ¿cuáles van a ser los productos que se van a invertir? ¿Cuáles van a ser las acciones que son renta variable o en bonos que son renta fija u otras similares? ¿Y cuáles van a ser las clasificaciones de riesgo de estos productos? Y a su vez, ¿cuál va a ser la distribución en cuanto a instituciones? Por decir, si vamos a tener inversiones en fondos mutuos, probablemente solo vamos a contar inversiones mutuos por instituciones hasta un 30% y debe estar distribuido en diferentes empresas y no solo en una institución al total de las inversiones temporales. Todo ello debe estar alineado según la política de inversiones en las cuales se detalla los riesgos que la empresa ha considerado asumir. Se presenta una casuística para determinar el capital de trabajo y el saldo de tesorería. Tenemos información de una empresa en cuanto a sus ventas anuales, ¿Cuál es el costo de las mercaderías vendidas o el costo de venta? El promedio de días de cuentas por cobrar, el promedio de rotación de inventario, compras al crédito, promedio de días de crédito de proveedores y el ciclo de conversión de efectivo. Con la información presentada, determinamos cuáles son los días promedios de cobro, los días promedios de pago y los días promedios de rotación de inventario. Con esta información se determinan los días de ciclo de efectivo, es decir, 48 días. La empresa, la lectura es cada 48 días genera efectivo. Con la determinación de los días promedios de cobro, rotación de inventario y días promedios de pago a proveedores, vamos a determinar cuáles son los óptimos en cuanto al saldo de inventario, al saldo de cuentas por cobrar y el saldo que se va a tener en cuentas por pagar. En esta casuística estamos desarrollando cuál es el capital de trabajo, el saldo de tesorería que debe tener una empresa. El enunciado comienza desde las ventas, cuál es el promedio de las ventas a crédito, cuál es el promedio también de días de cobro, de días de pago a proveedores y la rotación de inventario. Con ello, determinamos que esta empresa debe contar con 30.000 soles de capital de trabajo, el cual, comparándolo con el total de las ventas, representa un 17%. Revisemos esta casuística y lo vamos a profundizar el día de clase. En esta autoevaluación de lo aprendido, ¿cómo impacta la administración del capital de trabajo en la rentabilidad de la empresa? Consideremos el costo de mantenimiento del capital de trabajo. Recordemos que la rentabilidad es inversa con la liquidez. A mayor liquidez, mayor capital de trabajo. ¿Cuál es el resultado que tenemos en la rentabilidad? Las conclusiones sobre esta primera presentación. La gestión de tesorería abarca la administración del riesgo de operación, riesgo de créditos y cobranza, divisas, tasa de interés y suministros. La administración del capital de trabajo impacta en la reducción de la rentabilidad y genera liquidez, pero hay una relación inversa entre rentabilidad y liquidez. El capital de trabajo estructurado es financiado con deuda de largo plazo y el capital de trabajo temporal es financiado con deuda de corto plazo. Las inversiones temporales deben de realizarse según la política de riesgo que quiera asumir la empresa. Gracias. 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 Gracias.